Uno de los temas que quiero conocer en las próximas temporadas o en los libros que han anunciado es saber si en el universo de The Dragon Prince se cree en los dioses o simplemente en la magia de las fuentes primarias. En el capítulo La carta sellada se habla acerca de la Dama de la Justicia y claro que surge la duda si los humanos y los elfos creen en algún dios. Y claro que surge la duda si los humanos y los elfos creen en algún dios. La Dama de la Justicia está basada en la Dama de la Justicia que todos nosotros conocemos y su personificación de la fuerza moral de los sistemas judiciales. Las representaciones vienen desde el antiguo Egipto como también diosas griegas. Por ejemplo Temis que representa el equilibrio y la justicia cargando su balanza y su espada. Como también su hija dice que mientras su madre era la justicia divina ella era la personificación de la justicia en el mundo humano y lava los actos de los hombres y se acercaba al trono de Zeus con lamentos cada vez que un juez violaba la justicia. Para los romanos dice fue la diosa Lustitia. La venda en los ojos que llegan a tener estas diosas representan la fe a que la justicia debe ser impuesta objetivamente sin miedo ni favoritismos independientemente de la identidad, el dinero, el poder o la debilidad. La justicia es ciega e imparcial. En el príncipe dragón las herramientas de la Dama de la Justicia, la venda en los ojos, la espada y la balanza le fueron presentadas a Harrow. El rey escogió la venda cuando soñó con la Dama de la Justicia pues ésta le hizo elegir entre las tres. Además le explicó que la justicia es más que decisiones y consecuencias justas. La verdadera justicia es derivada de un sistema justo. Al escoger la venda, la Dama de la Justicia le dijo que esto le permitiría probar el sistema, que usara la venda para imaginar que no había nacido todavía, ni saber si nacería rico o pobre, sin saber qué color de piel tendría, ni la cultura y las costumbres de su familia. Pues a un sistema verdadero no le importan las circunstancias de su nacimiento, ya que los derechos, leyes y oportunidades del sistema deben proteger a todos. Lo interesante de este tipo de cosas en El Príncipe Dragón nos están señalando pensamientos como la teoría de la justicia del filósofo John Rawls y su posición original, que es una situación hipotética desarrollada con su experimento mental llamado velo de la ignorancia, en el cual los principios de justicia se eligen detrás de un velo de ignorancia, pues se busca la imparcialidad a toda costa. Si un individuo desconoce su posición final en la sociedad en la que vive, es probable que no privilegie a una determinada clase de personas, sino que más bien desarrolle un esquema de justicia que trate a todos justamente. También esto está relacionado con la teoría ética llamada utilitarismo, en el que se busca el máximo bienestar para el máximo número de personas. El rey Harrow le dijo a su esposa, la reina Sarai, que después de la muerte de su padre, la dama de la justicia se le apareció en un sueño para cuestionarlo sobre en qué tipo de rey se convertiría. El motivo para que Harrow recordara este pasaje de su vida fue al preguntarse por qué se merecía ser rey. También se cuestionaba a sí mismo sobre el hecho de haber nacido con toda clase de privilegios. Que Harrow se pregunte este tipo de cosas demuestra que Sarai tenía razón en que su esposo era humilde, agradecido y amable. Pero al mismo tiempo Harrow fue tolerante en el uso de la magia oscura. Al final de cuentas le trajo penurias, pues las acciones que llevó a cabo pesaron mucho en su conciencia por esas decisiones inmorales que tomó. En este capítulo donde Harrow habla sobre el sueño que tuvo con la dama de la justicia, no solo nos muestran que se puede analizar este pasaje con el experimento del velo de la ignorancia, sino también del utilitarismo, pues el rey ayuda al reino de Duren al compartir comida durante el invierno. Las reinas de Duren explican que morirían más de 100.000 personas por la hambruna. Duren trató de detener a Harrow para que no compartiera los alimentos, pero el rey decidió sufrir las consecuencias a pesar que la mitad de esos 100.000 serían ciudadanos de Catolis. Aquí podría aplicar el utilitarismo negativo, que habla de prevenir la mayor cantidad de dolor o daño para el mayor número de personas, considerando esta fórmula ética como más eficaz que la de el mayor bienestar al mayor número de individuos. Lo más interesante de todo esto es que también en el capítulo la reina Sarai cuestiona el uso de la magia oscura, diciendo que no es la solución a los problemas a largo plazo, cuando su esposo decide hacer caso a Viren de asesinar al titán magma para usar su corazón, y así calentar la tierra y poder cultivar. Después en la temporada 3 nos enteramos que la tierra en Seidia es mágica, o sea que los elfos y dragones parecieran negar hasta la mínima ayuda a los humanos, al ni siquiera enseñarles técnicas para utilizar el suelo mágico de Seidia y poder cultivar en el invierno. Lo vimos con Sol Regen, que no tuvo piedad con la ciudad de Ellarion, cuando el mago Sear, hasta lo que se sabe, usaba la magia oscura para salvar a su gente de la hambruna. Ahora que Harrow no está, es Esran quien tiene que escoger cómo gobernará, cuál será la herramienta que elija de la Dama de la Justicia. Dado a lo que vimos en la tercera temporada, y por sus propias palabras, no será un rey como su padre. Esran puede que decida tener las tres herramientas de la Dama de la Justicia, si se llega a aparecer en sus sueños, pues se eligió la paz, no la guerra con Seidia, y para mantener la paz necesita mucha fortaleza. La venda es una herramienta para la imparcialidad en sus decisiones. Con la balanza tendrá que tener la sabiduría y consideración equitativa ante las diferentes evidencias. Esran es una persona que tiene empatía, ve como igual a todos los seres, desde animales, humanos, elfos y dragones. Después del complot que lo hizo abdicar, Esran parece que aprendió su lección, cuando decidió ir en busca de refuerzos dragones y luchar contra Viren y su ejército. Estamos listos para que en la cuarta temporada utilice la espada de la Dama de la Justicia, y ejecute con autoridad y poder las resoluciones que tome. Creo que los consejos de la reina Anya podrán ayudar a Esran en su trabajo para gobernar. Al igual que él, es una pequeña reina quien tuvo que crecer rápidamente cuando heredó el trono, pues tiene muchos enemigos, ya que vieron a una niña gobernante como un blanco fácil. Ahora los aspirantes que la quieren quitar del trono, saben que es una tontería hacer un desafío a la reina de Duren. Espero te haya gustado el video, y me digas qué piensas sobre la Dama de la Justicia, ¿crees que sea una diosa o solo sea la representación de la justicia? También, Si Esran puede ser un rey que utilice las tres herramientas, venda, balanza y espada. Escribe todas tus ideas, comparte este video, apóyalo con un like si te gustó y suscríbete. Cuídate mucho, nos vemos pronto. Bye Gon.